Todo nos llega, antes de la muerte Tieto me sacou tanto firme Me acabo de dar un patro Comentela le final L crystallina se quita Quanto no va a continuar A su parte La voz era más alta Para que le nacemos En el caso de la muerte En el caso de la muerte Amor de la onda La de la muerte La de la muerte La de la muerte La de la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!